¡Ey! ¿Qué pasa? Lo estaba esperando ¡Ey! ¿Qué pasa, Madafakas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien ¡Tenemos aquí a Rubén Tontes! ¡Bieeeeen! Bueno, hoy estamos aquí para... jugar No, no... ¿No? Esto no es un juego Hoy vamos a hacer creando situaciones absurdas El último vídeo fue con Jorge Cremades hace dos años Eh... salió un desastre ¡Hostia! ¡Me cago! Espada, tipe He traído esta sección al canal porque me parece un vídeo muy divertido Sobre todo con esta persona de aquí Que es de Badajoz y tiene gracia propia En mi cuerpo ¡En fin! ¡Vamos a empezar! Vale, para el que no sepa cómo se juega esto Básicamente tenemos dos balls Uno con situaciones y el otro con intenciones En plan con sentimiento, con estado de acción Exacto ¿Con qué quieres empezar tú? Sentimiento Pues yo cojo situación y sentimiento O sea, yo tendré que hacerte esta situación con un sentimiento Y tú me tendrás que responder con tu sentimiento ¿Y sus vocablos? Vale Escucha No sé muy bien cómo... Cómo decirte esto, pero... Quiero ser actor porno Bueno, yo te apoyo en todo lo que tú... Todo lo que tú quieras ¿Quieres que probemos? Me estás diciendo... De... Tú y yo Yo miro si quieres Te noto un poco tenso No, estoy bien Estoy... Perfectamente Uy... Oye, estás... Estás muy guapo, eh No, no toques Por favor ¿Puedo dar un besito? No... En la oreja Tienes un pelo aquí, eh Perdón ¿Tienes...? Que de hecho es que tienes un pelo muy largo aquí, tío O sea... O sea... Pago... 10 euros a un peluquero... ¡Pelo! No pasa nada, te lo pongo con la vida Te voy a decir el sentimiento... Y no sé si lo estoy haciendo bien A ver, a ver Extasiado Es que esto lo... Los papelitos los ha puesto Mary ¿Dónde está mi cámara? Pues la que tú quieras El mío era... Que quería ser actor porno Sí, sí Lo tío... Desde el principio sería muy claro Ja, 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 ja Ja, 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 ja... La ficción Tomma Tomma La Lucas Roja ¡Acción! Oye, ¿ce qué? ¿que te pasa a ti? Tienes algún... No, no. ¿Tienes algún problema conmigo? No, no contigo, no ¿Hay algún problema? Eh... Has venido a matarme No, no No, no Es esto una trama del gobierno Vamos a morir todos, estamos en la mierda ¿Qué es eso? ¿De mí? Te he metido, te han metido, están jugando contigo los científicos Me han sacado Te han sacado sangre para analizarla y hacer un monstruo, un tipo de virus, un nuevo virus Una nueva cepa, es que lo sabía, es que lo sabía Es que no te lo puedo decir ¿Quién quiere matarme? ¿Quién quiere matarme? Por favor, lo estás empeorando mucho ¿Quién quiere matarme? Lo estás empeorando Voy a volver a hacerlo Si sé que es así Pues mátame tú si quieres Eso es lo que quieres Mátame Pues voy a limpiarme Espérate ¿Te has cagado? ¿Quieres que acabe con tu sufrimiento? Tengo miedo Escucha, ¿por qué me estás apuntando con un alma? ¿Por qué me lo has dado tú? Eso es mentira ¿Qué es eso? Son tus amigos, ¿eh? Se me está cayendo por el tobillo Dame el alma No No me das Tú me das tu alma Y yo te doy la mía Ya no lo vas a coger A quemarte, ateo Si nadie sabrá que me he cagado encima Buena noticia ¿Qué? Mira, yo te tengo que decir una cosa Te hace calor aquí, ¿no? Te tengo que decir una cosa Y yo sé que tú, pues esto a lo mejor lo puedes llevar un poco mal Pero es que te lo tengo que decir Porque creo que ya son... ¿Quién te lo ha dicho? Bueno, no es que me lo haya dicho nadie Es una opinión Yo puedo opinar, pero ¿es verdad o no es verdad? Creo que es verdad Lo que yo opino... Como poder creer una cosa, yo puedo creer otra ¿Tú quieres follar? Da igual, no era eso lo que... Da igual, da igual Perdona, ¿eh? Odio con toda mi alma el universo Marvel Es que no te creas nada Es que no... No te creas una miedo Es que no... ¿Quieres follar? Sí, pero no contigo Pues vamos a follar He dicho que no contigo De Marvel Dame un beso De Marvel ¿Eres mi pola? No ¿Tú has pensado alguna...? ¿Has sueñado alguna vez conmigo? O sea, no me creo que me estés juntando esto Pero ¿por qué reniegas tanto? ¿Hay cámaras? Si tú me amas, admítelo Vale, sí Pues a follar Y así folla la gente El cáliz de fuego Harry Potter Buah, lo iba a leer en alto Que quede claro que no estoy de acuerdo con nada del papelito Es que por gente así Por gente así Va mal el del país ¿Tú has visto esto? No voy a decir una barbaridad porque estás tú delante, pero vamos ¿Pero qué te pasa? Nada Que me he tenido hasta los cojones y todo Me he tenido hasta los cojones Es que fíjate Mira la puta cara de tonto, tío Y Franco levantase la cabeza Te pegamos un tiro en la cabeza Por tonto A ti Y a todo No me toque Es que no Es que era un típico hippie de mierda Era el hippie de mierda Prueba esto Prueba esto No, yo no voy a probarlo A mí dame Jagger Por favor Por favor A mí dame Jagger Como los antiguos soldados alemanes Si es que al final Os metía Os encerraba todo en un sitio Bien calentito Con un gas Y boom Como me vuelva a hacer eso Hola Healer Conventerle de que Healer fue bueno ¿Qué tal? Mira Me encanta cuando te pones así Tú sabes que cuando te cierras al final así No te estás tocando tú O sea Son como pequeños átomos Y todos los dedos son distintos Te pones tan mono ¿Qué? Cuando hablas de ciencia ¿Por qué te colocas así? ¿No te gusta como me estoy poniendo, Rubén? ¿Qué? Nada, ya Sí No, sí No, sí Te estoy hablando, Rubén Tú Pues estoy escuchando Se estoy escuchando Solo estamos tú y yo, Rubén ¿Eh? No, sin Sacarina Por favor ¿Puedes decirle a esa gente que se calle? Que te quiero decir una cosa Pues que simplemente no quieres escucharme ¿Qué dices? ¡Rubén! No, no, no ¡Rubén! 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 Es que no me haces caso No me haces caso, Rubén Y siempre es igual ¿Qué pasa? Estoy escuchando una frecuencia Cada mismo turno de las mochas Están llamando a un perro Rubén, ahí no hay nadie No hay nadie Es una silla Los perros si no están educados Es una silla Rubén, por favor Es una silla Rubén, por favor ¡Ay, Dios mío! Dios mío Rubén, por favor ¿Por qué siempre me haces lo mismo? ¿Por qué siempre me haces lo mismo? No me deja de mirar ese Ese hombre ¿Qué pasa? Por favor ¿Quién es Rubén? ¿Quién es Rubén? Eso me estoy preguntando Cuando acabo de decir Presente ya está siendo el pasado ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es increíble O sea, el tiempo es muy relativo Es que siempre me haces lo mismo, Rubén Deberíamos invertir en gofres Tío, a los gofres les gusta a todo el mundo ¿Sabes? Es como que... Yo quiero comprar gofres Y quiero invertir en gofres Pero quiero hacerlo contigo Porque eres el amor de mi vida ¿Qué te pasa en el labio? Lo sabía, eres un pato Siempre he puesto un pato Siempre he puesto el pato de mi vida ¿Soy el pato de tu vida? Sí Mira, yo también lo soy Soy el pato El pato de tu vida Solo quería saber que eres parte de tu vida Es increíble como el dolor es algo físico, ¿no? Déjalo estar conmigo Mira lo tuyo, tío Paranoico o algo de eso Lunático Lunático Pues vamos A por la última situación Acción Venga ¿Qué haces hoy? Pues la verdad es que... Hostia, hoy es un gran día Hoy he quedado para ir al cine Ah, ¿con qué? Y pues con unos amigos ¿Nunca más he hablado de esos amigos? Bueno, son unos amigos que conocí en el trabajo No sé cómo nunca me habías hablado de ellos Bueno, pues uno se llama Federico Si fuese el nombre inventado, ¿no? No, que va, para nada Para nada O sea, me lo estás diciendo la verdad, ¿no? Y la otra se llama... Lucía ¿De dónde es Lucía? De Inglaterra Ay, qué exótica ¿Ibais al cine los tres? Sí Bueno, Federico ha dicho que a lo mejor no vienen Pero yo creo que sí que va a venir Es casualidad, ¿no? Es como que el tío no va Pasado ¿Pasado? Que te tiene un plan que a lo mejor te puede gustar Pasado en principio no hagan nada, no... Yo te digo y tú me dices Sí Ir a un local de... De Swingers ¿De Swingers? Es por probar, ¿sabes? Dígalo no... Pero sí, venga, ¿por qué no? Sí Tú lo harías ¿O no? O sea, tú lo harías Me apetece hacerlo contigo, claro O sea, ¿harías eso? Si hacías lo que te apetece... No, no... Es que lo sabían, mira, que me lo habían dicho Dicen, dile lo de Swingers Y te dice que sí Cazao Cazao ¿Plan distinto? No, no, ahora sí te bajo la Lucía al intercambio Ahora te bajo la Lucía al intercambio Con Federico... ¿Quieres que venga Lucía? ¿Federico no sí? ¿Que sí? ¿Que existe Federico? No existe Federico Te estás riendo Federico García Lorca se llama O sea, mentira tras mentira Mañana yo he quedado con Federico García Lorca Y con Lucía Un Buen Vestido ¿Se llama? De apellido Un Vestido Segundo plan Voy a llamar a Lucía Un Vestido Reconozco las voces, ¿eh? Así que ten cuidado Eh, no, perdón ¿Cómo te llamas? Yo ¿Quién es usted? Yo Lucía ¿Y usted? Te iba a decir ¿Tú puedes acercarte a casa? Un segundo ¿Pero me pongo el vestido o no? Por supuesto Así haces o no A tu apellido ¿Cómo me va a comer la boca? Mira, justo está aquí Hola, Lucía ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Lucía Lucía Un vestido Rubén Y ahora bájate un poquito Porque a lo mejor Ahí Tiene que estar Sí, un poco incómodo Sí, los dos siempre juntitos Claro Pero Pero ¿No te hace...? Pues Federico está muy guiado Federico está muy guiado, ¿eh? Federico está muy guiado Uy, me va a ver Uy, no ¡Jújate, por favor! ¿Te caigo mal? ¿Te caigo mal? ¿Te caigo mal? Se ha ido Yo creo que se ha enfadado No le gusta mi vestido, ¿no? Hoy Qué guapo estás No hace falta que os toquéis tanto ¿Por qué no le gusta? Pero porque es inglesa En Inglaterra se llevan esas cosas A mí no me ha tocado tanto, ¿eh? No Tu situación era que ibas al cine con unos amigos Pero si eras tú el de la situación Es verdad, es gracioso ¿Cómo te lo has pasado, Rubén? Muy bien Te vas abriendo un poquito más Cada vez lo vas haciendo Está muy chulo Dejar abajo en comentarios Si queréis que traiga algún invitado especial Dante, María, Meridiano Tenéis las redes sociales de Rubén Tonces Aquí lo tenéis Hace vídeos en Instagram muy graciosos Tiene también un canal de YouTube Pero no sé si lo usas mucho Twitch ¿Rubén Tonces? Ah, es verdad Contra lo que no se puede decir Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer Que es básicamente ¡BOOM! ¡LIFE! ¡WAAA! Y nada, nos vemos la semana que viene Con un nuevo vídeo ¡Un beso no! ¡YEEEHA! ¡Hace yú! ¡Hane! ¡Wonderoso!